Hola botineros, ¿cómo están? Jorge Méndez, representante de Ángel Di María, se reunió con los dirigentes de Barcelona en las últimas horas. Por el momento, el futuro del jugador argentino es una incógnita. Si vos querés saber más detalles sobre esta noticia y otras más, te invito a descargarte gratis la app OneFootball. En OneFootball tenés todos los rumores de traspasos y fichajes confirmados. Además, en la misma aplicación podés ver hasta fútbol en vivo, seguir el minuto a minuto de todos los partidos y comprobar las estadísticas de tus equipos preferidos. Descargate gratis la app OneFootball con el link que está en la descripción o también con el código QR que aparece en pantalla. Probá OneFootball, te va a gustar. Sebastián Becacese sufriría una dura sanción por su actitud el pasado domingo en el duelo entre defensa y justicia y River. Se habla de que al entrenador del halcón de Varela podrían darle cuatro fechas de suspensión o más. Ubita Fernández vuelve a defensa y justicia a cambio de una deuda que tenía San Lorenzo con el conjunto de Varela cuando decidió comprar al jugador. El delantero firmará un contrato hasta diciembre de 2025. Gustavo del Prete está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Pumas de México. Estudiantes vende el 100% del pase y se queda con una plusvalía para una futura venta. Ricardo Zielinski, entrenador del pincha, habló sobre la salida del delantero uruguayo. Gustavo analizó la propuesta y le pareció correcta. Tenía ganas de irse, lo charlamos con él y le deseamos lo mejor por el esfuerzo cuando le ha tocado jugar. Rosario Central publicó unas fotos de Ángel Di María con la camiseta que le obsequiaron y los hinchas del canal ya estallaron. Estallaron contra la dirigencia actual por no traer refuerzos. Red Bull Bragantino quiere a Facundo Farías. El conjunto de Brasil le habría hecho una oferta millonaria y tentadora a Colón por su joyita. La misma sería de 11 millones de dólares más un bonus por objetivos cumplidos. ¿Se dará el pase? La paciencia de Eduardo Domínguez empieza a agotarse y podría irse de independiente. El entrenador del rojo le pidió a los dirigentes 4 o 5 refuerzos para este mercado de pases. Si sobre el final del mercado no llega ninguno, el Barba podría replantearse su continuidad en el club de Avellaneda. River sigue negociando con talleres por Diego Baloyes. La T quiere plata, el otro 50% de Federico Girotti que pertenece al millonario y un jugador a préstamo. Desde Núñez piensan que es mucho y no darán todo eso por el colombiano. Se irán hablando para tratar de llegar a un acuerdo. Juan Fernando Quintero se encuentra muy bien y ya está recuperado del desgarro. Sin embargo, el colombiano no recibió la alta médica y se perderá el duelo frente a Atlético Tucumán del próximo sábado. La idea es que juegue unos minutos frente a Colón la próxima semana. River dio a conocer la lista de convocados con una llamativa novedad. La presencia en la lista de Manuel Mamana, quien estaba con un pie y medio fuera días atrás por una molestia que sufrió en su rodilla. Según medios ingleses, el Nottingham Forest, equipo que recién ascendió a la Premier League, tiene en carpeta a Franco Armani. Por el momento solo fueron sondeos. La idea del arquero de River es seguir a Núñez hasta el Mundial. El Oso Prato se refirió a la posibilidad de gritarle un gol a River. A River no le voy a gritar un gol nunca, igual que no lo hubiese hecho cuando me tocaba jugar en contra de Vélez. Y con la misma seriedad, también le mandó un guiño a los hinchas del millonario. El cariño de la gente de River conmigo es mutuo. Hemos pasado momentos muy lindos. Hoy nos toca estar del lado de enfrente, pero el cariño va a seguir estando. Bernardo Grobo Copatel, presidente de Agropecuario, palpitó el cruce contra Boca por Copa Argentina. Los jugadores saben que a Boca le quiero ganar hasta en la Playstation, disparó el mandatario Sojero en diálogo con TN Sports. Y añadió, a Racing también, con Agro por supuesto, pero a Boca mucho más. Boca informó en sus redes sociales que luego de realizarse estudios, Eduardo Salvio tiene una lesión muscular de grado 1 en su bíceps femoral derecho. Toto estará fuera de las canchas por al menos dos semanas. Mano a mano con las redes de la liga, Enzo Fernández contó cuáles son sus sueños como futbolista. Ganar una Copa Libertadores con River, siempre lo soñé desde chico. Jugar un Mundial sería lo máximo y ganarlo sería un privilegio. Y lo tercero sería jugar la Eurocopa. Pero también dijo que no se desespera por irse del millonario. Jugar en Europa es un objetivo, sí, pero no estoy ansioso por emigrar ni nada, porque esas cosas se están cargando mis representantes. Yo estoy disfrutando acá el día a día en River. La verdad que estoy muy feliz porque siempre lo soñé. Según el periodista Hernán Castillo, Adolfo Gaich fue ofrecido a River en las últimas horas. Hace unos meses también lo habían ofrecido, pero lo descartaron. Pero esta vez no disgustó. No se descarta que haya negociaciones. Pero tendrán que apurarse, ya que el tanque ex San Lorenzo también interesa en estudiantes, que se comunicó con el CSA de Moscú para preguntar condiciones para el delantero. News y San Lorenzo protagonizaron un aburrido empate 0-0 en Rosario. La lepra jugó con uno menos 30 minutos por la expulsión de Cristian Lema a los 17 del complemento. Pablo Pérez se lesionó, debió pedir el cambio y mostró toda su bronca cuando salía del campo de juego. Sobre el final, el encuentro se interrumpió durante 10 minutos por corte de luz en el estadio. Si te gustó este informe, te invito a darle al botón de seguir y activar las notificaciones para estar al tanto de cuando se suban más noticias. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.